Cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti La viola Toda mi vida fue así, siempre, sentimiento Lucas, para ti Desarma esas valijas, difusas esa puerta Ven, siéntate, escúchame No tienes salvación, todo lo que vivo Por alguien que ni se quiere No te dejes llevar, por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás, que sos en el mundo mi amor vivaz Desarma esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me beso, adiós Ay corazón, sentimiento y pasión para vos Cada vez más enamorada No pides al vacío, todo lo vivido Por alguien que ni se quiere No te dejes, no te dejes llevar, por todo lo que dicen y debes comprobar Todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más, solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás, que sos en el mundo mi amor mi paz Desarma esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me beso, adiós Cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás, que sos en el mundo mi amor Desarma esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me beso, adiós Desarma esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me beso, adiós Cinco minutos Te pido de rodillas, no te vayas, no te vayas Te pido de rodillas, no te vayas, no te vayas, no te vayas